Buen día, buen Dios. ¿Qué me escuchas cuando te llamo? Cuando empieza el nuevo día y quiero darte gracias porque miro mi vida y solo puedo estar agradecido contigo. Mi corazón se dirige hacia el tuyo y se llena con esa certeza apacible de que todo está en tus manos y que estaré esperando por todo lo que me quieras dar porque mi vida encuentra un sentido en todo lo que pasa pues sé que tú has sido fiel en todo. Tú has hecho por mí más de lo que te he pedido, más de lo que puedo comprender. Eres mi proveedor y tu tiempo es perfecto para todo. A ti levanto mis ojos y te alabo con todo mi ser porque tú no dejas sin protección y auxilio a ninguno de los que esperamos en ti. Conserva mi corazón limpio, firme e inquebrantable y guárdame en la certeza de que siempre voy a recibir tu amor y tu misericordia. Acompáñame siempre, Señor, durante este día y también en la noche y hoy quédate cerquita de mí en esta jornada porque necesito de tu presencia en mi vida. Amén. Queridos hermanos, que tengan un bello y bendito día martes con la mirada puesta en Jesús, nuestro Salvador. Amén.